Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca Hawaii el modelo es el Y9-2019 para hacerlo con el teléfono 100% apagado vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar en cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón nos va a aparecer este pequeño menú vamos a tocar en la opción que se llama borrar datos y aquí vamos a escribir la palabra Yes una vez escrito le ponemos borrar datos tocamos y aquí confirmamos en la parte de abajo borrar datos y comenzará el formato una vez que termine vamos a tocar en la parte de abajo donde dice borrar la partición de memoria caché tocamos aquí y también ya se ha formateado aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón reiniciar sistema y listo gente de esta forma se formatea y se quita bloqueos a este teléfono bueno gente si les fue de utilidad el videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!